El Observatorio por la Vida de las Mujeres recientemente emitió un informe semestral de femicidio, donde refleja que la violencia contra las mujeres continúa en aumento. También la costa caribe, sur y norte. Entonces, tiene que ver con la densidad poblacional, pero también los niveles de machismo, de violencia. La ruralidad tiene que ver mucho. Mujeres de comunidades rurales están sufriendo violencia a diario. Esto es un subregistro nada más, pero sabemos de que en las comunidades mujeres están viviendo en silencio la violencia. Las niñas están siendo abusadas mayormente ahorita por tiempos de confinamiento forzado, por la pandemia del COVID-19, que están conviviendo más con sus abusadores y agresores. Y son datos que no se registran, son casos que no se registran. Mujeres que no van a poner la denuncia por miedo, por desconfianza en las instituciones y porque los procesos aquí en Nicaragua de acceso a justicia son retardados. Para Maricé Mejía, de dicha iniciativa, las cifras son preocupantes ya que se suman a 34 los femicidios en los primeros seis meses del año. Es preocupante, es indignante para nosotras pronunciándonos sobre esto. Y vamos a seguir pronunciándonos y no vamos a callar porque es una situación que tiene varias causas, principalmente en el sistema de justicia. Si hubiera confianza en el sistema de justicia, quizás no hubiera en estos casos. Es un plan de prevención y atención a la problemática de la violencia sexual y los femicidios, o la violencia en general, quizás no hubiesen tantos femicidas, agresores. Creo que hay que trabajar mucho desde varios sectores de la sociedad para trabajar este tema que tanto preocupa principalmente a las mujeres porque son las que están viviendo la violencia directa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.